Ya es el tercer año que hacemos este Día Nacional de la Bicicleta, es con el fin de fomentar el uso de la misma, tanto con el objetivo de dejar a un lado los vehículos de motor y emplear como un medio de transporte la bicicleta. Ese es el primer objetivo. El segundo es convocar a la comunidad para que a través de la bicicleta se haga ejercicio y participamos en el autocuidado de nuestra salud. El uso de la bicicleta nos trae grandes beneficios y sobre todo un buen impacto positivo, como lo comentaba, en la salud. Son acciones preventivas que estamos desarrollando en los servicios de salud de Chihuahua, en la Secretaría de Salud, para disminuir el problema que tenemos tan importante de obesidad infantil. Estamos en el segundo lugar a nivel nacional y también en la obesidad del adulto. Evitar con estas enfermedades crónico-degenerativas, como sea diabetes, hipertensión. Y en el caso de que ya existe el daño, pues fomentar este uso también.